Vamos a Margar Maestro, esto dice y suena La alegría, el sentimiento de nuestra música andina Desde la tierra linda de Fusciura, Anda Cusco Para bailar, para gozar, y ahora Santa Bárbara Plaza, ya, esparis, paris, palomita Y me llaman tan guagasien, y hay que llaman tan guagasien Y me llaman tan guagasien Vamos a Margarme Ya no hay que tachos más que a cien, y chula y que tachos más que a cien Así, así Para mi tierra linda, anda Arriba todo el Fusco, señores Y ahí está, el máximo exponente de nuestra bandurria Enri Huaracazón Vamos, vamos, vamos Santa Bárbara Plaza, ya, esparis, paris, palomita Y me llaman tan guagasien, y hay que llaman tan guagasien Y me llaman tan guagasien Arriba los bracitos, arriba los bracitos Ya no hay que tachos más que a cien, y chula y que tachos más que a cien Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí Sigue, sigue Con cariño para mis hermanos Que están bailando, que están disfrutando de estas canciones En el escenario Margarme Gutiérrez Voz y sentimiento de nuestra música ¡Otrita! Santa Bárbara Campanita Y despedida de tu caicamuí Pa' cariño, sirri, puh, 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 puh Cusca tu caicorrasche Guaipa, gua, caicorrasche ¡Epa, epa, epa! ¡Dale! Chaita, ñata, ni guanquina Gua, gua, yaita, japa, mispa Chaita, ñata, ni guanquina Chorri, yaita, si guanquina Oso, si tam, a panespa ¡Eso! Ahora ¿Dónde está la manchita más alegre? Levanta las manitos arriba Los lazos arriba Las manos arriba Por aquí que canten las solteras Que canten las solteras ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ale! Con mucho gadillo Gracias a mis amigos de Hostel Dubái Gracias A todos mis hermanos comunicadores sociales Promotores, empresarios Que están presentes En este gran concierto ¡Sigue! Santa Bárbara, campanita Y despidate, tú, te y cae Pa' cari, si ripo, tu se Cus que tú, te yu, te yu, te yu, te yu Te yu, te yu, te yu, te yu, te yu, te yu ¡Quedo, chaita, ñata, ni guanquina Gua, guanquina Y te yu, te yu, te yu, te yu, te yu, te yu Los chorrillas ya están a panespan O se visitan su panespan ¡Eso! ¡Sigue! ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la cervecita? ¡Levanta las botellas arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Cervecitas arriba! ¡Cómo baila la gente de Andra! ¡Mira, mira, mira! ¡Salud, salud! ¡Alegría en los corazones! ¡Chelas, chelas, 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 chelas ¡Pará, mira, mira! ¡Sigue! ¡Com sea, mira, mira! ¡Chelas, chelas, chelas, chelas! ¡Qué es esto! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos, mali, vamos, mali! ¡Así! ¡Caj, gupa, jatán, du, malusún, chis! ¡Caja, guópá su, jatán, du, malusún, chis! ¡Basta manahña, tu pascán ya! Sigue, sigue, sigue Caruña está terrifo pucia Lima ya está tan pasacucia Maña mamá está caguaripuque Maña ya está caguaripuque ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¿Dónde están las mujeres más alegres? ¡Arriba los brazos! ¡A ver dónde están las mujeres! ¡Sí! ¡Para allá! Mira cómo baila esa manchita más alegre ¡Qué bonito! ¡Dónde están las mujeres más alegres! ¡Ya están las mujeres más alegres! ¡Cantan 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 las mujeres más alegres! Caruña está terrifo pucia Maña está tan pasacucia Caña mamá es de favore, caña el aceite de favore Por ahí, por ahí, por ahí, están tomando las solteras Salud chicas, salud Y los solteritos, arriba los bracitos ¿Dónde están los solteros? Por allá, por allá, levanta la mano Una vueltecita, así, otra vueltecita, así ¡Uyé! Es a Bandur y a mi querido Milton Chula Es el Rondín Francisco Luna Farfán Una vueltecita a las mujeres Otra vueltecita a las mujeres Una vueltecita chiquita, bonita, flaquita ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bonito concierto, damas y caballeros! ¡Dónde está el aplauso! ¡Venga la palma, venga la palma fuerte!